Tengo dos excusas en mi mente para recortar mi día y a mi casa regresar. Son un par de mágicas princesas con pijamas y con trenzas que juegan a ser mamá. Ya se han dado cuenta que soy débil y con solo una sonrisa pueden todo conseguir. De mi corazón se han vuelto dueñas y me alegran la existencia con solo en ellas pensar. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener. Pero un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas quiero darles tanto amor tanta atención y enseñarles cada día su importancia su valor quiero cuidarles que es el corazón. Son como un jardín en primavera que se visten cada día de belleza y esplendor. Son como palomas mensajeras que el Señor mandó del cielo para hablarme de su amor. Entre gimnasia y la tarea van creciendo muy deprisa. Ay, 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 las quisiera detener. En un día se irán de casa y entre sus cosas llevarán un pedazo de mi vida que jamás regresará. Mientras tanto quiero darles tantas cosas quiero darles tanto amor tanta atención y enseñarles cada día su importancia su valor quiero cuidarles el corazón. Ay, 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 las quisiera detener. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!